En 2017, los trabajadores del Metro de Madrid le avisaron a sus compañeros de Buenos Aires, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Sub-Trapier Pre-Metro, que los vagones CAF que estaban circulando por la ciudad de Buenos Aires tenían asbesto, un material que es cancerígeno y que ya estaba provocando enfermos entre los trabajadores de Madrid. Sí. Hoy estamos con Martín Paredes y Lauro Luna, dos trabajadores del Metro de Buenos Aires, del Sub-Trapier Pre-Metro de Buenos Aires, que están afectados por el asbesto. Cuéntanos, Martín, Lauro, el que quiera comenzar, qué fue lo que se entraron en 2017 y cómo se entraron ustedes que estaban enfermos. Sí, como dijiste, a principios del 2017, los compañeros ya del Metro nos avisaron que los subtes que se habían vendido allá a la ciudad de Buenos Aires, que había ido Macri y Larreta en su momento a comprarlos, estaban llenos, atestados de asbesto. Y esos mismos subtes eran los que estaban enfermando a los primeros compañeros allá del Metro de Madrid con afecciones como las que me descubrieron a mí, neumoconiosis en los pulmones. Y bueno, ahí empezó la lucha porque eso fue a principios del 2017, pero nosotros no teníamos la prueba de decir esto tiene asbesto. Bueno, en el 2018 la Universidad del Sur hizo el análisis de esas piezas que nosotros decíamos, que nos indicaron los compañeros del Metro, y ahí estuvo la confirmación. Durante dos años la empresa y el gobierno de la ciudad, es base, dijeron que eso era mentira y nos atacaron desde todos los ángulos posibles, pero cuando ya tuvimos la confirmación tuvieron que aceptarlo, no de buena gana. Y bueno, ahí empezó la lucha de mi sindicato. Lauro, ¿cómo te enteraste vos que estabas afectado por esta enfermedad? Bueno, yo me entero porque yo soy una persona que me hago estudios anuales y yo anualmente me hago el corazón, pulmones, sangre y todo para ver cómo andamos. Y bueno, yo me entero mucho tiempo atrás, del 21, que es donde yo dejo de trabajar, que tenía asbestosis. Yo un día voy y le presento a los médicos de la empresa y los médicos de la empresa en tono jocoso me dicen, no, si acá que vas a tener asbestos y el aire del subte acá abajo es más puro que el aire de los bosques de Palermo. Bueno, entonces, bueno, después empezó esta lucha en el 17 y yo en el 21 me hago otro estudio más. Yo ya venía sabiendo y le entrego los estudios al servicio médico de la empresa. Entonces, en ese momento me trovías. Y bueno, cuando se enteran me dicen, no, para un cachito, vos ya no trabajás más, quedate acá, subo a ver a mi jefe, dice el médico, porque vos ya no podés trabajar. Tengo avestosis, todo por el tema de las bestas, ¿no es cierto? Y bueno, desde ese momento yo dejo de trabajar. Lo que sí, no tenemos síntomas, no hay un tratamiento. El tratamiento para la afección no hay, empieza el tratamiento cuando te agarra el cáncer. Digamos que medianamente, por ahí puede ser temprano o tarde. Bueno, yo desde ese momento hasta el día de hoy estoy sin trabajar y la empresa nos está presionando como para que volvamos al mismo lugar que nos afectamos sin haber hecho la desavestización que corresponde. Así que después que yo me afecté, se volvieron a afectar por este tema muchos compañeros más y la empresa me está queriendo hacer volver a trabajar en el mismo lugar. Qué condiciones de trabajar yo estoy. Lo que no está en condiciones de trabajar es mi puesto de trabajo. ¿En qué lugares de la red hay asbesto? Bueno, nosotros cuando salió todo este tema, de los subtes que se compraban, los CAF 5.000 a los CAF 6.000 al metro de Madrid, mi sindicato tuvo que, no sabíamos nada, somos todos trabajadores, conductores, guarda, boleteros, mecánicos. Entonces hubo que buscar y buscamos especialistas, geólogos, médicos, todo que nos informe qué era el asbesto. Y bueno, ahí descubrimos que, por ejemplo, el asbesto se usó hace décadas y se usó en todas las industrias, la naviera, la ferroviaria, la de la construcción. Entonces cuando nosotros dijimos, está bien, estos trenes que compró Macri tiene asbesto, dijimos, si hacemos un análisis de toda la red, cosa que tendría que haber hecho la empresa y el gobierno de la ciudad, es base, la reta. Y lamentablemente nuestras sospechas terminaron confirmando la sospecha, porque descubrimos que todos los subtes de todas las líneas, que tenían muchos, tenían 30, 40, 50 años, tenían asbesto porque fueron hechas en el siglo pasado. Y que las instalaciones fijas, usinas, escaleras mecánicas, centros de potenciación, que hay decenas de centros de potenciación en el subte, yo aclaro que soy conductor, no soy mecánico. Digo esto por alguna terminología que yo no la nombre mal. Entonces todas esas instalaciones descubrimos que tenían asbesto. Y bueno, ahí nos enteramos de todo este tema. Y en la lucha que nosotros empezamos, fue para que saquen el asbesto, y nos dijeron, nosotros pedimos que nos hagan análisis a los compañeros que estuvimos afectados. Como te digo, yo trabajo desde el 94 en el subte. Y entonces, en la primera tanda que mandaron allá por noviembre del 2019, antes de la pandemia, yo fui a ese grupo y me hicieron esos análisis. Me salió mal la placa y me hicieron una tomografía. Pandemia mediante, que atrasó todo, en noviembre del 2020, me llaman y me dan el diagnóstico que es neumoconiosis por exposición a las bestias y otras fibras. O sea, placas pleurales me encontraron acá en el pulmón derecho. Bueno, yo como dice él también, soy asintomático. ¿Y esto qué significa? Hasta hoy soy asintomático, lamentablemente. Gracias a Dios, digo. Porque los médicos nos explicaron que, por ejemplo, lo más leve es lo que tenemos nosotros, es que tengo yo, digamos neumoconiosis. Después vendría un paso, que no es necesario, es paso uno, paso dos o paso tres, no es necesario. Pero dice que hay una un poco más grave, que es la abestosis, que es cuando se te pone fibroso el pulmón y entonces no se puede expandir. Y después ya después viene el mesotolioma, que es el mesotolioma de pleura, que es un cáncer muy agresivo y que es por lo que falleció el compañero Jorge Pazzi, que trabajaba en la línea B. Y el compañero, lamentablemente, es un trabajador deportivo, es deportista, llevaba una vida sana, tenía 56 años. Y él dice que un día estaba bien, lo cuenta su hija y su esposa, lo que han padecido como familia. Un día estaba bien, empezó a doler el pecho, a inflamarse en el pecho, fueron a su médico y le dijeron que tenía esto mesotiloma. Y le dieron un año de vida. Esto fue más o menos junio, julio del 2020. Lamentablemente el compañero murió nueve meses después, en el 2021. O sea, un cáncer re agresivo. Y bueno, por eso es la lucha. Porque no queremos, yo la quiero, porque me pase todo eso, ese sufrimiento que nos contó la hija de Pazzi. Lauro Martín, más allá del que dicen ambos que es asintomático en este momento la enfermedad, ¿qué les provoca socialmente o humanamente el estar afectado? Y no, y afectado te afecta psicológicamente. Te levantás todas las mañanas con una ruleta rusa, esperando no tener síntomas. Viste de esto de que supuestamente se haga un cáncer. Y estás todo el día así, estás a la mañana, a la tarde, a la noche. Y como es, tenés que agradecer a la mañana cuando te despertás, agradecerle a Dios que te despertaste bien. Y cuando te vas a acostar, lo mismo, viste, que pasaste un día más. Es así, vivís como un tormento. Es algo parecido porque estás todo el día pensando en eso, viste. Y vos tratás de estar en tu lugar de familia, con tus amigos. Vos podés distraerte un poco, pero eso vuelve, eso está constantemente en la cabeza. Está constantemente. Y yo hace 30 años que estoy en la empresa. Y bueno, si no fuera porque se descubrió esto por el gremio, nosotros estaríamos trabajando y ellos te van a exprimir hasta el día de tu muerte, ahí abajo, ¿me entiendes? Es más, con lo que te decía hace rato, ellos nos están llamando a trabajar. Y yo tengo un 11% de incapacidad, viste, y me siguen llamando para trabajar. ¿Qué es lo que quieren ellos? Que te mueras ahí abajo. Digamos que la salud, la vida de los demás no les interesa. Es el negocio de ellos. Desde la GTSIP, desde la asociación gremial, están proponiendo medidas, ¿no? ¿Cuáles son las que están proponiendo? Y, a ver, nosotros queremos primero que, no es que, queremos que se saque el asbesto y mientras eso pasa, que queremos reducir la exposición y la carga de exposición de los compañeros que siguen trabajando. Y no es que queremos, a nosotros nos acusan que dicen, ustedes quieren trabajar un día menos, pero lo mismo se van a enfermar. No, nosotros queremos trabajar un día menos, para exponernos un día menos, y queremos que saquen el asbesto. No es una cosa o la otra. Porque, aparte, digamos, a nosotros que ya nos hicieron daño, 29 años, 30 años trabajando ahí, ya nos afectó la expectativa de vida. Pero no es porque lo decimos nosotros, yo que soy conductor y no sé nada de medicina. Lo dice la bibliografía médica y científica de décadas, que habla sobre lo que hace el asbesto en la salud. Y, de hecho, los tres compañeros que fallecieron por el asbesto, dos no llegaron a los 60. Jorge Pazzi tenía 56, Jorge Vizquer tenía 54 y Palmisiano tenía 71. Entonces, yo te digo, esa es la estadística. Nosotros casi no tenemos jubilados vivos. Son muy pocos los que llegan a jubilarse, porque, digamos, mucha gente cree que nosotros nos jubilamos a los 55 años. Nosotros nos jubilamos a los 65 porque eso, el subte no es considerado insalubre. Entonces, hay compañeros que entran a los 18 o a los 20 años y se pasan 45 o 47 años trabajando y no hay cuerpo que aguante. Entonces, yo que trabajo ahí hace 29 años, te puedo decir que hacía vuelo de pájaro de cada tres muertes de compañeros en actividad o jubilados que vos te enterás que murió. Dos son por cáncer. Y, bueno, ahora con la presión del asbesto, nosotros decimos, ¿cuántos de esos muertos por cáncer eran debido al asbesto? En síntesis, digo, ese es un tema también a tratar. El tema de la insalubridad, de poder jubilarnos anticipadamente para tener una expectativa de sobrevida después de la jubilación que te permita gozar de algo de tiempo libre. Y, bueno, volviendo al tema de por qué pedimos un franco más, es porque hasta ahora se van sacando 80 toneladas, 90 toneladas de asbesto. Los especialistas dicen que faltan 200 o 300 toneladas. Y eso no lo van a sacar en un día. De hecho, desde el 2019, 20, que van sacando, recién van sacando 80, 90. Entonces, ¿qué van a estar? 15 años, 10 años más así, nosotros poniéndose con el tema de la jornada laboral que tenemos actualmente. No, entonces nosotros necesitamos, porque es una cuestión de vida o muerte, necesitamos reducir la semana laboral para bajar la carga de exposición y el tiempo de exposición. Más allá de los trabajadores, toda la red está afectada por este problema, incluso los pasajeros. ¿Les parece que los pasajeros saben que cuando suben a un subte están también exponiéndose a un contaminante como el asbesto? Y es difícil de hacerle comprender a veces a los pasajeros, porque hay mucha gente que lo está entendiendo, porque ¿qué necesitan ellos? Algo rápido para viajar. Entonces, bajan, suben y hacen su viaje, ¿no es cierto? Pero yo creo que van a tomar más conciencia con todas las cosas que está haciendo AGTC para comunicarle y para avisarle que hay peligro en el subte. El peligro es el asbesto. Sí, yo creo que le cuesta mucho. Yo entiendo a los pasajeros, digamos, con toda la urgencia que él mismo cuenta. Y después también se mezclan un montón de temas ideológicos, sindicales. Y después los medios, los grandes medios que distorsionan o tapan esto que está pasando. Entonces, por un lado yo entiendo que los pasajeros, la mayoría o muchos no sepan lo que es el asbesto, porque nadie se los explica. Pero bueno, a nosotros no nos queda otra. A mí y a él no nos queda otra que estar, en este caso, hablando acá, porque a nosotros ya nos jodieron la vida. A nosotros nos tiraron al medio del río y no me queda otra que seguir nadando hasta la otra orilla, digo. ¿Entendés? Entonces, pero bueno, es la lucha porque es la lucha por la vida. Y un tema muy importante, yo cuando me enteré en 2019, en 2020, me dieron el diagnóstico, te parte la cabeza, psicológicamente, como dice él. Porque se te cortan todos los proyectos y siempre digo, yo soy de Tucumán. Y siempre decía, bueno, cuando me jubile, voy a ir a pasar mis últimos años allá a mi provincia, como muchos provincianos decimos. Y después de esto ya no planeo más. Por qué, como te digo, por lo que le pasó a Pasi. En nueve meses se fue penosamente. Entonces, después también tengo hijos. Cuando me dieron el diagnóstico ya parecía que me dieron la sentencia de muerte. Estuve, no sé, tres noches, dos noches sin dormir. No podía dormir. Y también es tanta la angustia que se te caen lágrimas porque no te querés morir, ¿no? Y ya si eso no fuera del todo trágico, después cuando averiguás más, por ejemplo, te enterás, te das cuenta, tomás conciencia de que estuvieron expuestos nuestros hijos. Porque nosotros, el asbesto se pega en la ropa. Entonces vos llevas... Se pusiste a toda la familia. Durante 30, 29 años, yo estuve llevando la ropa mía a lavar en casa, a lavar con la ropa de mis hijos, a colgarla, a acomodarla con la misma ropa. Y eso sí me parte la cabeza. Porque yo digo, bueno, de última ya vivís... Yo tengo 53 años. Bueno, mal bien, viví hasta los 53 años y me descubrieron esto recién. Pero yo ya hice una vida, más o menos. Ahora mi hijo, el de 20 años, tengo una nena de 14, ellos tuvieron... Mi hijo estuvo 20 años expuesto y mi hija es 14 años. Yo no quiero ni pensarlo. Pero el periodo de latencia desde que vos te expones es el asbesto, dice la bibliografía en este tema, son 10, 20, 30 años. Entonces mi hijo ya estuvo 20 años. Yo no quiero ni imaginarme si en 5 años se le descubre algo. No quiero ni pensarlo. Y eso quién lo paga. ¿Quién se hace responsable por eso? La empresa y el gobierno de la ciudad solo van avanzando a regañadientes y por la fuerza de los trabajadores, ¿no? Sí, hasta el mismo momento que está todo comprobado que hay asbesto, como te explicó él, que ya fue comprobado, lo siguen negando y por eso nos siguen apretando de una forma así para que volvamos a trabajar. Pero bueno, cada vez yo calculo que se le va a ir achicando el margen de mentira a eso porque cada vez está saltando más a la luz el tema este del asbesto. Bueno, no sé si quieren cerrar con algún mensaje sobre todo a los ciudadanos que todos los días viajamos en el subte. Los trabajadores del subte fueron todo el tiempo graduando la lucha, ¿no? Primero levantando molinetes, luego haciendo paros parciales. O sea, hay un esfuerzo por no enfrentarse con los pasajeros. Claro. Y claro, sí, porque ellos también son trabajadores. O sea, son trabajadores como nosotros. Mi familia, la familia nuestra también usa el subte. Bueno, yo les quiero decir que yo los entiendo que la incomodidad y el enfado que les provoca. Pero les pediría que hagan un esfuerzo por informarse y entender lo que pasa, lo que hace el asbesto y que ellos también están en peligro. En peligro. Aunque si bien es cierto en menor medida porque ellos viajan una hora, ponele, no es lo mismo que nosotros trabajamos 6. Yo llegué a trabajar hasta el 2003. Yo trabajé 12 horas porque no te alcanzaba a trabajar con 8 horas por lo poco que te pagaban. Entiendo. O sea, es menos el nivel de exposición que tienen ellos, pero también es peligroso porque esto no es matemática, uno más uno, dos. Porque digo, una sola fibra de asbesto, dice la OMS, que puede provocar lo que me ha provocado a mí, que es la neumoconiosis. Te puede provocar placas pleurales en el pulmón. Entonces, después tiene que ver la salud de cada uno, la genética de cada uno. Entonces, que se informen y bueno, que se informen. ¿Lauro? Bueno, yo decirle a los pasajeros, bueno, primero, el principal disculpa, pero ellos tienen que entender que es una lucha que no es solamente nuestra, que no es a beneficio nuestro, sino para ellos también. Ellos también tienen familia, para los que viajan, madre, padre, hijo. Es una lucha para ellos también. Entonces, nos tienen que entender que esta lucha no es por un aumento de sueldo, por un capricho de los compañeros de subte para hacer estos paros. Es por algo muy importante que acá está la vida de todos, de los que trabajamos y de los que viajamos en el subte. También igual está bien luchar por el aumento de sueldo, ¿no? Claro, sí, pero no, porque la gente lo confunde. Ah, ustedes quieren más aumento. Los hacen confundir. No, no estamos peleando por aumento, estamos peleando por nuestra vida y la tuya. Estamos tratando de conservar o tratar de que tu salud no esté en riesgo, igual que la nuestra. Ese es el tema, ¿viste? Porque mucha gente, y la mayoría de veces, piensa que es por el sueldo. Y esta vez no, es por la salud y por la vida. Martín, Lauro, muchas gracias. 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 Gracias.